Llevan el coqueto en un sillón Esperando al día en parte Pero que la realidad Quieren volver Quieren evitar Registro todo sin mirar Imagino todo sin pensar Porque a mí ya todo me da igual Ya no tengo ganas de amar Con una más cara en que tal Ya no quiero ser a TV Tendréndose normal Solo quiero ser feliz Con la verdad la TV Ya no tengo ganas de que ser No me importa si vos me querés No me importa Desaparecá Cuando estoy quieto en un sillón Esperando al día volver La tarde nuevo volé Es la realidad Y quiere volver Y quiere evitar Con una más cara en que tal Ya no quiero ser a TV No quiero ser feliz No quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero ser feliz